¡Suscríbete! Iba a salir exclusivamente la nueva secuela de Cloverfield, que se llama ahora The Cloverfield Paradox El problema con esta película, y su nombre y todo, porque ha cambiado de nombre infinidad de veces Y ha cambiado también de fecha infinidad de ocasiones Es que primero se llamaba God Particle, la partícula de Dios Y se iba a estrenar el 27 de octubre del año pasado Así estábamos bien, todos esperando, no había tráiler, no había imágenes, no había nada Solo había el reparto y todo lo que iba a suceder, una pequeña sinopsis Pero no se sabía absolutamente nada de ella Después decidieron cambiarla a el 24 de enero de este año, 2018 Y tampoco, desapareció, después dijeron, bueno en febrero va a salir Después dijeron, no en febrero no, va a salir en abril Y de repente hoy dicen, ¿sabes qué? Acaban el Super Bowl, va a estar disponible en Netflix para que todos ustedes la puedan ver ¿Les salió la jugada a Netflix y a J.A. Abrams y a Bad Robot y a todos los involucrados en esta nueva saga de Cloverfield Que ya se han mantenido en tanto secretismo a pesar de que solo ha tenido 3 películas en 10 años? Bueno, pues, debo decir que The Cloverfield Paradox para mí resultó una ligera decepción Al considerarla la peor de las 3 películas que han salido de este universo Y vamos a intentar comentarlo sin spoilers para que la gente que todavía no lo ha visto Porque realmente acaba de salir, yo la acabo de ver, 10 minutos que terminé de ver Y todavía estoy digiriendo un poco la información Sin embargo ya puedo dar un juicio, yo creo justo y necesario acerca de esta película Y si ustedes aún no la han podido ver, bueno, intentaré darla sin ningún tipo de spoiler para que no se me espante Bueno, vamos a intentar hablar de la película lo más rápido posible Y comentamos que Cloverfield Paradox, pues, se nota que es muy parecido O muy parecido a lo que sucedió con Ten Cloverfield Lane La última película estrenada en el 2016 Que es una película que se llamaba The Cellar Que no tenía nada que ver con Cloverfield Y sin embargo J.A. Abrams encontró el potencial necesario para hacerla una secuela espiritual de este universo Y esto es lo que se nota en esta película de Cloverfield Paradox desde el primer minuto Se nota que la película está cortada entre dos tipos de edición Que ustedes se podrán dar cuenta fácilmente Qué tenían ya listo en la primera parte de la película Y qué fue lo que se añadió para incluirla a este universo Y el problema es que se queda a la mitad de los dos caminos Por un lado vemos lo que se ha visto en la sinopsis Que todo el mundo ya se puede dar cuenta de qué trata De que está desde hace un tiempo en Google Unos astronautas se encuentran en una estación espacial De repente están intentando hacer un experimento Y salen las cosas como no tendrían que haber salido Eso es la sinopsis lo tienen desde hace varios meses No estoy inventando nada No estoy aumentando la información Por otra parte ustedes se encontrarán con pequeñas escenas De una pareja sentimental De alguno de los protagonistas De alguno de los astronautas Viviendo en la Tierra Y suceden cosas que están ligadas poco a poco A las primeras películas de Cloverfield Sobre todo a la primera Entonces se van a ir dando cuenta de algunos guiños También para aquellos que vieron la primera película Y recuerdan el refresco es lucho Pues ahí les reto a que vean la imagen O el guiño a esa bebida tan famosa en la primera película Ahora, ¿qué está mal? Cloverfield Paradox en que falla Siento que viendo esta película Me queda la sensación de tener muchos déjà vus Y siento que el principal problema de ella Y el principal motivo por el cual se cambió de fecha Es porque se parece mucho a una película Que se estrenó el año pasado Que se llama Life Si ustedes vieron Life Se van a dar cuenta que hay muchas similitudes Con The Cloverfield Paradox También con otras películas no de ciencia ficción Que han salido en los últimos 5 años Entonces yo siento que ahí residía el problema La película no podía ser vendida como una película De ciencia ficción normal, común y corriente Porque tenía mucho que ver con otras películas del género Que han sido mejores Y que han sido más conocidas Entonces, ¿qué fue lo que necesitó la Paramount? En este caso, al ser vendida ya la película en Netflix Bueno, cambiar ese tipo de cosas Que ya estaban Y la película estaba filmada y editada Para ser estrenada en cines Pero añadirle cosas que tuvieran que ver con Cloverfield Entonces por eso siento que la película se siente Mal cortada, mal editada Y el guión no funciona Porque como les digo Tiene muchas secuencias que hemos podido ver En otras películas del género Si ustedes no ven casi cine de ciencia ficción Igual no se van a dar cuenta Y la van a pasar bien Se van a entretener Que es lo importante En muchos casos Y sobre todo en este tipo de películas Que realmente solo sirven para entretener No vamos a estar esperando Que Cloverfield sea La nueva obra maestra del género Y que sea nominada a 20 Oscars Y ganen todos ellos Pero sin embargo Esperamos un Pues no sé Un producto con un poco De más calidad Y más Hecho a la primera Aquí me quiero dar Entender con esto Bueno Cloverfield La primera película Se entendió como una película Que tenía inicio y final Y que tenía todo Desde el inicio Su guión Su estructura Cómo iba a ser Cómo iba a ser filmada Y estas dos películas Cloverfield Lane Y Cloverfield Paradox Se notan Pues parchadas Sin embargo Ten Cloverfield Lane Era una gran película de suspense Y esta Falla mucho En lo que es La ciencia ficción Porque hemos visto Infinidad de películas Que abordan Los temas que van a encontrar En Cloverfield Paradox Vamos a ir a las actuaciones Rápidamente Fíjense que tiene Un gran reparto Cloverfield Paradox Daniel Brühl Sansi G David Oyelowo Elizabeth De Vicky Etcétera Y lo hacen Pues De una forma solvente Son actores que realmente Han tenido Grandes papeles en su carrera Y lo hacen de forma Buena A pesar de que el guión No les ayuda A exprimir sus capacidades Por eso la película Se mantiene en vilo Y a pesar de que ya lo has visto Porque créanme Si ya han visto Películas de ciencia ficción Lo han visto Lo que están viendo Y lo que van a ver En Cloverfield Paradox Lo han visto En infinidad de películas Sin embargo El tiempo se pasa rápido Porque tiene un buen ritmo Y las actuaciones Están hechas de buena manera Ahora Cuando lleguen a la parte final Los últimos cinco minutos Ahí Se aclararán poco a poco Y las preguntas Y las dudas Empezarán a pasar En su cerebro El final Los últimos treinta segundos El último plano Pues bueno Intenta conectar La primera con la tercera De una forma que dirás Quiero ver la cuatro La cuatro Que se llama Overlord Estará Realizada En la segunda guerra mundial Supone estará Ambientada en esa época Entonces no será Una secuela De estas películas Lo que yo no entiendo Es que Si ya Cloverfield 1 Ten Cloverfield Line Y Cloverfield Paradox Están yendo hacia Una misma dirección ¿Cuándo será el punto En que todas convergerán? Porque ya hay Muchas líneas abiertas Y ustedes se van a dar cuenta De que hay muchas líneas Ya de historia Abiertas En cada una de estas Tres películas Pero pues ¿Cuándo se cerrarán? Eso la verdad Es que no se sabe Nada más se sabe Que habrá una película La cuarta Cloverfield 4 Que ahora se llama Hasta el momento Overlord Y que se estrenará En octubre De este año No se sabe Si llegará a Netflix Todavía no se sabe O llegará a los cines Comerciales Y bueno Este Esto ha sido todo Realmente es que La película No me convenció Como les digo Rápidamente El guión No estaba a la altura De las otras dos Tiene muchos clichés Las ocasiones Están bien La fotografía Pues tiene Lo normal Que debería tener Una película sin ficción No es sobresaliente Los efectos especiales Algunos se ven muy bien Otros se ven muy chazos La verdad ¿Por qué? Porque se nota que Pasó un proceso de edición Después De haber ya realizado Todo Y haber tenido Una película Que ya estaba hecha Y la meten otra vez Y mezclan Y la mezcla No queda bien Queda mitad y mitad Y no es satisfactoria Para mí es una ligera decepción Para el universo Cloverfield Sin embargo Le puedo dar otra oportunidad Porque el final Merece la pena Te deja con los cabos abiertos Y te deja con ganas De una nueva película Pero tampoco Jay Abrams Bad Robot Y todos los implicados En lo que es Paramount Netflix Y la sala Cloverfield Deben Seguir haciendo eso Tienen que Ya hacer una resolución Tienen que terminar Y tienen que ya Cimentar las bases De este universo Que han mantenido En vilo a mucha gente Y que la gente Quiere verlo Y seguramente Esta película Será un éxito Y Netflix En 24 horas Dirá Tanta gente Vio esta película Y rompió récords Y etc Pero no es el camino Que deben de tomar El camino Que deben de tomar Es mejorar la calidad Darle una resolución Dar respuestas Y después Que las películas Salen por sí solas Esto ha sido todo En el video de hoy Espero que les haya gustado Sé que les debo todavía A la segunda parte Del Festival de Sundance La verdad es que no Tenía mucho tiempo Pero esta semana quedará Por favor Suscríbanse Si les gustó el video También denle like Y bueno Mi nombre es Victor Manuel Culel Y nos estaremos viendo En el próximo video